Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Las sentadillas con pausa son una variación brutalmente efectiva que podría dejar atrás a las sentadillas convencionales. Aprende a incorporar sentadillas en pausa para aumentar el tamaño y la fuerza. Durante mucho tiempo, muchos preparadores fueron defensores férreos de las series de sentadillas de 20 repeticiones, que son realmente demoledoras y efectivas. Pero la cosa más brutal y efectivamente idiota que podrías hacer en el gimnasio no tiene límites. Muchas de las rutinas para principiantes e intermedios incluyen un conjunto de 20 repeticiones. Normalmente se programan dos sesiones de sentadillas por semana. El primer día sería un día de repeticiones de sentadillas con 3-4 series de 6-10 repeticiones. Y el segundo día se centrarían en 2 series de 20 repeticiones. Pero llegaron las sentadillas con pausa. La primera vez que intenté hacer sentadillas con pausa, me sentí quizás demasiado confiado. Mi plan era ir al gimnasio y hacer las 5-6 series habituales de 8-12 repeticiones y luego irme a comer. Pero algo gracioso sucedió. Dolor muscular instantáneo en los isquiotibiales. El dolor fue prácticamente inmediato y además bastante doloroso. De hecho, no pude completar todas las series. Caminar pasados unos minutos al salir del gimnasio comenzó a ser dificultoso. Sobre todo a la hora de subir y bajar escaleras. Fue en este punto cuando me di cuenta de que quizás era una variación de las sentadillas a la que no había prestado la importancia que merece. Quizás estés pensando que un dolor muscular no es gran cosa. Pero te equivocas. No con series pesadas de bajas repeticiones, ni con los típicos protocolos de 5x5 a series de 10 repeticiones, te suelen doler las piernas durante días y sobre todo de manera instantánea. De hecho, para la mayoría les resulta prácticamente imposible sentir dolor muscular al acabar el entrenamiento de piernas. Y digo dolor muscular. Entonces, cuando una serie de sentadillas con pausa llega a la ecuación, te das cuenta de que es algo que merece la pena incluir de vez en cuando en tu rutina. Así que ahora que ya conoces esta potente variación de este fantástico ejercicio, hablemos de forma y programación. Al realizar las sentadillas con pausa hay dos cosas importantes que debéis tener presente. Duración de la pausa. No es necesario hacer una pausa por un periodo de tiempo excesivamente prolongado. No hay que contar hasta mil. Una pausa demasiado larga puede ser perjudicial, de hecho. 10 segundos como máximo. Dicho esto, si acabas de pasar los últimos meses usando la táctica de las sentadillas con pausa y quieres experimentar con una pausa un poco más larga, pues hazlo y prueba a ver cómo te va. No puedo asegurar que una pausa prolongada sea tan importante como progresar en peso con sentadillas con pausa, pero puede que valga la pena intentarlo. Mantente firme. Esto requiere concentración y experiencia. Mantén la parte superior e inferior del cuerpo tensas. Esto es válido para cualquier tipo de sentadillas. Mantén un agarre firme en la barra y asegúrate que la parte superior de la espalda y los brazos no flojeen. También, ¿cómo utilizar las sentadillas con pausa? Las siguientes son recomendaciones generales. Realmente puedes usar sentadillas con pausa como quieras. Mi consejo es que te familiarices con esto. Realiza algunos entrenamientos para practicar sentadillas con pausa con un peso más liviano de lo normal y comienza a progresar cuando ya te sientas cómodo con la mecánica y con tu forma. Sentadillas en pausa y entrenamientos de cuerpo completo Normalmente se suelen estructurar dos entrenamientos de sentadillas por semana cuando se utiliza un entrenamiento, un enfoque de cuerpo completo. Aquí va una muestra. Lunes, sentadillas en pausa. De 3 a 4 series de 6 a 8 repeticiones. Miércoles, peso muerto. Sin sentadillas. Viernes, sentadillas normales. 3 a 4 series de 6 a 10 repeticiones. Esto es solo una muestra, un ejemplo. Las sentadillas con pausa el lunes funcionarán mejor. Dispondrás de 3 días completos de descanso y recuperación antes de tu próxima sesión de sentadillas. Comienza solo con 2 series de sentadillas con pausa durante algunas semanas y luego, eventualmente, agrega una tercera. La cuarta serie es opcional y solo se recomienda para gente que tenga una alta capacidad de recuperación. Sentadillas en pausa y entrenamientos de desarrollo muscular superior e inferior. Torso-pierna. Si lo que buscas estrictamente es desarrollar músculo y trabajas con rangos de repeticiones de hipertrofia convencionales, te sugiero un programa que más o menos es el siguiente. Lunes, sentadillas con pausa. 3 a 4 series de 6 a 8 repeticiones. Martes, parte superior del cuerpo. Viernes, sentadillas normales. 3 a 4 series de 6 a 10 repeticiones o sentadillas de 20 repeticiones. Si eres un amante del dolor. Sábado, parte superior del cuerpo. Sentadillas con pausa y entrenamientos de potencia superior e inferior. Si eres un levantador intermedio que buscas desarrollar fuerza y tamaño, te sugiero un programa como el que sigue. Lunes, sentadillas con pausa. 3 a 4 series de 6 a 8 repeticiones. Martes, parte superior del cuerpo. Viernes, sentadillas pesadas usando tu estructura preexistente. Sábado, parte superior del cuerpo. Sentadillas en pausa y entrenamientos divididos para desarrollar músculo. Si enteras piernas solo una vez a la semana, aquí tienes un ejemplo de entrenamiento que puedes hacer usando sentadillas con pausa que te molerán tus piernas. Sentadillas, 2 series de 5 repeticiones. Aquí es trabajo pesado. Sentadillas con pausa. 3 series de 6 a 8 repeticiones. Sentadillas de 20 repeticiones. Una serie hasta que completes las 20 muriéndote. Press de pierna. 4 series de 15 a 20 repeticiones. Hack, 3 series de 8 a 12 repeticiones. Peso muerto con piernas rígidas. 3 a 4 series de 6 a 12 repeticiones. Cool de piernas. 4 series de 10 a 15 repeticiones. Elevaciones de pantorrilla sentado. O de pie, como quieras. 5 series de 10 a 15 repeticiones. Finalmente deciros que os recomiendo que probéis que le deis una oportunidad a las sentadillas con pausa. Como ocurre con todas las cosas, los levantadores tienden a pensar que más es mejor. Si decides hacer sentadillas con pausa, concéntrate en agregar peso siempre que sea posible en lugar de agregar volumen. Si puedes volverte brutalmente fuerte en las sentadillas con pausa, te garantizo que te ayudarán a desarrollar el tamaño de los cuádrices y te ayudarán a alcanzar la fuerza máxima en una repetición. Gracias por ver el video.